Bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol, una vez más aquí en Arriazor 1906. Es un día triste para Immanuel Idiáquez, porque ya está destituido. Y en fin, yo creo que ya nos vamos a ir directamente al grano, sin introducción ni nada, porque vamos a hacer una comparativa de lo que hizo Immanuel y lo que hizo el Pellicer, el entrenador del Racing. José Alberto Pellicer, del Racing, en cuestión de partido y de visión y de mentalidad deportiva. Bueno Alberto, ¿qué te pareció el partido del Deportivo contra el Racing? Es igual, cuando veo al Deportivo es igual que el Titanic, sé que el barco se hunde. Y cuando veo al Deportivo sé que va a tener algún error de concentración grave, que le condiciona muchísimo el devenir del partido. Eso, eso, yo no le quiero echar toda la culpa a Immanuel Idiáquez. No, 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 no le da la culpa. Yo no le quiero echar toda la culpa a Immanuel Idiáquez, porque, en fin, lo que se ve no se puede esconder. Es decir, el Deportivo en los primeros minutos de los partidos que lleva disputado hasta ahora, siempre encajó gol en los primeros minutos, a las primeras de cambio. Y eso, Alberto, condiciona muy mucho el devenir, como tú bien dices, el partido. Porque ya vas a contra remolque y tal. Y eso también es culpa de los jugadores. Porque, claro, Immanuel lleva pensando todo lo que es de toda la semana un proyecto de partido y se encuentra, en fin, y no está en sus planes, que le metan un gol siempre en el minuto 5, 8, 12, 19, en los primeros minutos del partido, pues lo afronta de una manera. Lo afronta, como es lógico y normal, como desde un 0-0. Pero si en todos los partidos, en fin, el Deportivo recibe a las primeras de cambio, en los primeros minutos, un gol, pues le trastoca los planes y ahí ya entra el desasosiego, entran las prisas, entran los nervios, etc, etc, etc. El barco se hunde, claro, pero se hunde también por la aptitud de los jugadores, no solamente de Immanuel. Es mi opinión, que, en fin, no vale absolutamente para nada. Pero, bueno, es lo que hay. Después, en fin, el Racing, ¿cómo lo viste, Alberto? Un equipo más o menos como me esperaba. Un equipo que sabe atacar muy bien por cualquier parte del campo. Y si, obviamente, le das facilidad, como le diste ese segundo gol, porque recibe un balón solo. El que da el pase del gol, va a dar un pase muy bueno jugo a Adana, porque te la mete. Y tú mejoras con Jeremay, el Racing, su fío. El Racing a la contra también tuvo dos o tres ocasiones muy creadas. Sí, sí, sí. Como un mano a mano, uno que salgo ajo palos, etc. La segunda parte, uno, dos, para poder haber quedado tres, tres, dos, tres, o algo así, ¿sabes? Pues, sí, el Racing, en fin, el Deportivo estuvo, a mi juicio, malísimo en la primera parte. En la segunda parte, en fin, más corazón, en fin, atacó más con corazón que con cabeza. Tuvimos también mala fortuna con, en fin, con los dos disparos a larguero, uno de Lucas y otro de Villares. No tuvimos fortuna y, en fin, y eso también condicionó mucho, mucho el devenir del partido y, en fin, y de la destitución de Imanol y de Áquez. Yo, antes de empezar con todo esto, Alberto, el club, dice, el Real Club Deportivo, informa que tras una exhaustiva evaluación del rendimiento del equipo y su trayectoria en la presente temporada, ha decidido prescindir de los servicios de Imanol y de Áquez como entrenador del primer equipo. Agradecemos a Imanol y de Áquez su dedicación y esfuerzo durante su tiempo en el club, así como por su gran aportación en el ansiado ascenso de la temporada pasada. Ha sido un ejemplo de compromiso y profesionalidad y le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. Aquí me parece una incongruencia por parte de esta pequeña nota del Deportivo, porque tras una exhaustiva evaluación de rendimiento del equipo, exhaustiva, evaluación exhaustiva, por eso lo repito, exhaustiva evaluación del rendimiento del equipo y su trayectoria en la presente temporada. Y resulta que en el siguiente párrafo le dicen que le agradecen su esfuerzo y su dedicación. O sea, primero le están diciendo que el rendimiento no está siendo el idóneo, el adecuado, y acto seguido le agradecen su dedicación y su esfuerzo. Era un pequeño inciso. Vamos a escuchar, me llama poderosamente la atención. En la vida se pueden hacer muchas cosas y decir muchas cosas y escribir muchísimas cosas, pero hay que hacerlas bien. El Deportivo, podrían decirle algo parecido a esto, el Deportivo le agradece la dedicación, el esfuerzo y el trabajo. Las cosas nos salieron y punto. Y ya está. El fútbol o las circunstancias pasan así en el mundo del fútbol y se acabó. De cualquier forma le agradecemos todo lo que hizo por nosotros en el año pasado y en estas 12 jornadas que llevamos, se lo agradecemos. Pero incongruencias no me gustan. Pero allá cada uno. Vamos a escuchar, si te parece Alberto, la última rueda de prensa del ya destituido Imanol Idiáquez y luego pasaremos con Pellicer, con el entrenador del Racing de Santander, para que veamos las dos caras de la moneda. Advierto que va a ser un vídeo largo, pero esos vídeos largos también los disfrutáis mucho. Vamos a ver... Se llama José Alberto López, el entrenador cantable. ¿No es Pellicer? No, es José Alberto López. Pellicer es el del Málaga. Ay, perdón, perdón. Entonces rectifico. Pellicer es el del Málaga. José Alberto López es el del Racing de Santander. José Alberto López, el del Racing de Santander. Por lo tanto se puede equivocar. Y si equivoca David, no pasa absolutamente nada. Correcto. Muchas gracias, Alberto. Se me creí que era el otro, el del Málaga. Vamos a escuchar y ver la última rueda de prensa de Imanol Idiáquez. A ver qué era lo que nos contaba el ya ex entrenador del Deportivo de La Coruña. Vamos a ver qué era lo que nos contaba. ¿Qué ha pasado al equipo para, en un escenario tan a priori favorable, hablábamos mucho del Albacete, esta temporada del partido de Albacete, un escenario muy similar con el Racing, tomando tantos riesgos, no tener esa finura, porque el equipo ha tenido muchísimas ocasiones con 70, 80 metros a la espalda, ¿no ha sido capaz de nuevo de materializar las ocasiones? Pues sí, estamos intentándolo, creo que otra vez, un buen trabajo de la gente, ¿no? Muchas situaciones, muchas posibilidades y, bueno, dos largueros, una parada increíble a Barbero de Izquieta y un montón de a punto de, un montón de a punto de, en un partido que se había puesto dificilísimo, ¿no? Yo creo que hoy, la verdad es que el 0-2 con un equipo como el Racing, pues podía, un equipo con otro, con otra personalidad se podía haber caído y, bueno, es una pena porque no estamos obteniendo el premio que los chicos, la verdad, que se lo trabajan y se lo curran y tenemos situaciones y creo que nos exponemos y que jugamos un fútbol valiente y que, bueno, pues no nos está llegando el premio, pero hoy no puedo más que felicitar a los jugadores porque se han mantenido de pie con un rival que, además, a la contra es tan bueno, con gente tan buena pasando, encontrando el último pase como Ñego Vicente o como Andrés. Entonces, bueno, la verdad es que, ya te digo, no puedo reprochar demasiadas cosas porque el acierto es algo que no es voluntario, la falta de acierto no es voluntario, los jugadores quieren y, bueno, pues fíjate, el larguero de Villi, el larguero de Lucas, bueno, seguir, seguir, esto es, esto es, en estos momentos cuando no entras es cuando se mide a la gente, cuando nos medimos todos y, evidentemente, yo y al equipo no le puedo, no le puedo achacar más que sí, bueno, el primer gol, que para mí sí que es un gol que es de trabajo y que es del segundo gol, incluso hasta, a pesar de la pérdida en medio campo, luego viene de un rebote entre Villi y Vázquez, de mala suerte, pero el primer gol sí que es, sí que es trabajable y que sí que es, bueno, de trabajo de la línea y ahí me apunto yo el tanto, ¿no? Bueno, repito, creo que los chicos hoy se han vaciado, han vuelto a demostrar que estamos todos deseando dar alegrías a nuestra gente porque es una pena con el ambiente que tenemos aquí que nos esté llevando la gente a alegrías, pero estoy convencido de que si seguimos así van a llegar. Hombre, yo, a mi juicio, se equivocó mucho desde que empezó la liga, ¿no? Yo me cansé de decir que los inventos con gaseosa te pueden salir bien un día o dos, pero como norma general, los inventos con gaseosa suelen salir mal. Y este hombre estuvo probando, haciendo inventos desde Portugal y luego se encontró en una liga muy, en la mejor liga, en la segunda mejor liga de todo, me atrevo a decir, de todo el mundo, con unos equipos poderosos como se está viendo en la liga Hypermotion y claro, si tú no llegas a la segunda división con un estilo definido, con unos jugadores comprometidos, con unos jugadores con una actitud sana en el sentido de la que tengo la voy a meter, o las que tenga, si tengo 10 quiero meter 6, si tengo 10 ocasiones quiero meter 6, ¿no? Pero si no nos precipitamos, en fin, y todas esas cosas que vinieron sucediendo en los últimos partidos al Deportivo, en fin, pues pasa factura. Y sigue pasando todavía más factura si en los primeros minutos del partido los jugadores salen desconcentrados, porque en los últimos años venimos padeciendo este tipo de circunstancias en los jugadores y sobre todo en la defensa. Los jugadores nos salen, da la sensación de que salen creyéndose que son el mejor equipo del mundo y que vamos a ganar con el escudo, y en fin, y salen como muy confiados, ¿no? Y resulta que... Y también siendo consciente de que yo te voy a ganar en un intercambio de golpes, por lo tanto, no pasa nada si no definen mal al principio. Y ese es el problema que venimos, claro, Alberto, y ese es el problema que venimos padeciendo en los últimos años, ¿no? Porque no nos puede extrañar, ni nos puede parecer raro, que un equipo de la talla y de la categoría y de la enjundia que tiene el Deportivo, que se tire 4 años en la primera red, no es casualidad. No es casualidad. El Deportivo, y tampoco es casualidad que el Deportivo, en fin, en todo lo que llevamos de campeonato, no es casualidad que le metan, en fin, goles prácticamente en los primeros minutos del partido. No es casualidad. No es casualidad, porque te puede pasar en uno o en dos, pero no en casi todos los partidos, ¿no? Y luego, claro, juegas con prisas, juegas con ansias, juegas con, en fin, con precipitación y, en fin, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo de Albacete fue un accidente. Un accidente. En circunstancias normales, en circunstancias normales nos pintarían la cara. Pero lo del Albacete, repasando, repasando todos los partidos que vino jugando el Deportivo hasta el día de, de ayer, pues me atrevo a decir que fue un mero, un mero accidente. Vamos a continuar, Alberto. Mister Frank Hermida, en directo, en Carrosel Deportivo, Coruña. Es cierto que el equipo reacciona, pero al igual que el partido del jueves, reacciona cuando ya tiene dos goles, ¿no? Encima y que, que es, vamos, una, una cuesta que se le hace demasiado empinada al equipo. ¿No crees que también como el jueves, y me gustaría saber qué valoración haces, luego de hacer una primera parte como la que se hizo en Valencia, la primera media hora de hoy el Deportivo también está otra vez, bueno, no sé si decir fuera del partido, pero desde luego el Racing le pasa por encima. La primera parte, la primera parte, ya no sé qué opinión tienes tú al respecto, Alberto, la primera parte, el Santander, le hizo una presión muy bien, muy bien hecha, muy bien hecha. Sabían desde un primer momento que, pero es que eso no, eso lo sabe un niño hasta de cinco años, ¿no? Al Deportivo le presionas un poco, y además lo advirtió Alberto en su análisis. Nos van a presionar mucho, igual que nos va a apretar el Cartagena el próximo partido. Porque el Cartagena es un equipo que suele personal bastante arriba, sí. Y ahí el Santander nos pintó la cara porque sabía que esa es nuestra debilidad. Porque ellos saben que nosotros tocando y jugando en el campo de ellos, como sucedió en la segunda parte, ellos sabían que podíamos mejorar. Vinieron sabiendo a lo que venían, porque nos estudiaron muy bien. Ellos sabían perfectamente que metiéndonos ellos un gol, nos iban a entrar las prisas, la precipitación, y aún encima nos presionan alto, pues apaga y vámonos. Diluyes al Deportivo como un azucarillo en un café. En la segunda parte, claro, es muy difícil mantener la presión alta, y por eso al Deportivo se le vio un poquito más. Pero estoy plenamente convencido de que si el Racing de Santander sigue apretando como apretó en la primera parte, el Deportivo no cheiraba el balón. ¿Tú qué opinas, Alberto? El Racing era un equipo que tenía muy estudiado el al-desport. Lo dijo muy bien José Alberto, no fue de la prensa. Yo siempre veo al al-desport porque me gusta ver al al-desport, porque me parece muy atractivo ver el fútbol ofensivo que hace el al-desport. Por lo tanto, José Alberto tenía muy bien estudiado al Deportivo de Coruña y se demostró muy bien en la primera parte. No, yo no tenía esa sensación. Yo creo que el Racing ha cogido un balón, una combinación y una contra, y se ha puesto 2-0 en un partido en el que la primera parte creo que hemos estado en el partido, hemos reaccionado bien, hemos tenido la ocasión del larguero de Villa y la ocasión de Barbero, otras cuantas situaciones cerca del área, y me parece que no se ha parecido nada al partido de Valencia. Bueno, en Valencia ya reconocí yo que me equivoqué, que regalé yo la primera parte y yo a los jugadores no les puedo reprochar hoy nada más que, bueno, pues evidentemente la falta de acierto, pero que repito, no es voluntaria, y algunos errores, bueno, atrás que tenemos que trabajar. ¿Qué tal, Imán? Aquí Javi Torre, Radio Cateca. Pero si hablando de esa primera parte, un principio, creo que explicaros un poquillo el plan de partido, ¿no? Porque se me llamaba que o Racing estaba muy cómodo, ¿no? No inicio de un encuentro, en ese posicionamiento, tocando balón, equipo más afundido atrás. Y también te quería preguntar un poco por lo tema de Jeremay, ¿no? Si considerabas, a mí, yo que estaba un poco canso, ¿o por qué? Bueno, la idea era clara, lo que pasa que es verdad que, bueno, nos ha costado entender, ayer trabajamos un poquito, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo tampoco para trabajar y no se podían hacer muchas cosas por el tema físico. Bueno, sabíamos que la espalda de la defensa había partido y es verdad que hemos encontrado algunas y otras no, ajustar los tiempos entre el pasador y el corredor siempre es difícil, ¿no? Porque ellos, la verdad, es que manejan la línea bien, con mucho riesgo, pero bien y, bueno, pero a pesar de eso creo que hemos encontrado situaciones suficientes, ¿no? Bueno, Mella y Jeremay sabía que los dos era imposible que jugaran todo el partido por el cansancio que acumulan y no quería quedarme sin los dos a la vez en el campo y prefería tener por lo menos uno de los dos en el campo durante todo el partido y he decidido que empezara David para que luego saliera a Jerem. Bueno, David ya estaba en el descanso justito, así que, bueno, pues esa era la idea. Entendía que tenía gente como Cristian más fresca y que, bueno, Jerem viene acumulando desde la selección ya partidos. David ya el otro día, bueno, venía de dos partidos seguidos con muchos minutos y sabía que los dos no iban a aguantarme más que como mucho 55-60, entonces no quería quedarme en el momento final del partido sin ninguno de los dos en el campo. Te voy a hacer una pregunta, Alberto. ¿Tú crees que este hombre ya se sabía destituido cuando estaba haciendo la rueda de prensa? Lo podía intuir. Yo opino que él ya sabía que estaba, que le cortaron la cabeza, vamos, que ya no iba a seguir. Yo creo que ya sabía él que estaba despachado. Creo, me da a mí esa sensación. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Pepe Torrente para la Cadena COPE. Un poco por las primeras respuestas y el análisis que has hecho del partido, yo llego a la conclusión que no sé si para ti la falta de acierto ha sido la única diferencia entre el Racing de Santander y el Depor esta tarde. La única diferencia es que se han metido dos goles y nosotros uno y que en el primer gol hemos trabajado mal la línea y se han sorprendido. A partir de ahí creo que me parece que incluso ellos se han sentido en el campo bastante sufrimiento mucho tiempo. Así que he visto muchas partidas del Racing y no los había visto sufrir como hoy. Yo, sí, es verdad. Yo, sobre todo en la segunda parte, pero yo creo que le faltó un poco de carácter a este hombre. Me da a mí la sensación, un poco de carácter y un poquito de orden, nada más. De poner a los jugadores en su sitio muchas veces en muchos partidos y de, en fin, de tener un poco de carácter, ¿no? Y, en fin, y castigar, castigar. Porque a los jugadores también hay que castigarlos, ¿no? Aquel jugador que no rinde, que no está pendiente de lo que tiene que estar, fuera, tío, y ya está. Pero, bueno, cada entrenador tiene su, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En fin, ahora este hombre no está y ya, en fin, estoy haciendo la última rueda de prensa de él porque, en fin, porque es la última, pero, pero nada más. José Andrés Cero Radio, hablas que no querías estar, hola, ¿qué tal? Sin uno de los dos, pero es cierto, el equipo ha tenido ocasiones hacia la mitad, la primera media hora, la mitad, ¿no? El juego es que lo monopolizaron ellos. Hoy, en la primera parte del partido, Mellera un defensa más que un atacante. No teníamos juego ahí, lo monopolizaron totalmente. Hemos visto diferentes partidos. Es que lo pone también el periodista, lo pone, lo dramatiza de una manera también. Lo dramatiza de una manera, no jugamos bien. ¿Cómo estás tu vida aquí? Te sabes, te emocionaba. Sí, 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 es verdad, qué manera de... Y, además, cada persona tiene derecho a ver su partido. No todo el mundo podemos opinar de la misma manera, ¿no? Es lógico, normal. No sé qué buscaba. Me da la sensación, Alberto, que este hombre ya sabía que estaba finiquitado. En fin, luego pondré una imagen, a ver si... Una imagen que vale más que mil palabras, ¿no? Pero se fue de Avegondo con sus pertenencias en una bolsa de basura, ¿no? Tenemos... Hacemos cosas que no son... ¿Qué menos que darle una mochilita, hombre? Del Deportivo, que las hay ahí y las tienen a vender, hombre. Tome usted una mochila del Deportivo y quédese a usted de recuerdo, hombre. Una bolsa de basura. Porque a pesar de ese día, y Manol, hay que recordarle cómo el hombre quedó volvido al Deport, a la segunda división, y esto no se lo puede quitar nadie. Es verdad, es verdad, y es tremendo. Una bolsa de basura, ¿no? Le dan una bolsa de basura para que guarde sus pertenencias. Me llama poderosamente la atención algunas cosas, ¿no?, que pasan. Denle una mochila, hombre, con el escudo del Deportivo en agradecimiento. Quédese la mochila, hombre. Cortesía del Deportivo. Usted no tiene por qué llevar sus pertenencias en una bolsa. Aquí tiene usted una mochila o una maleta o lo que haga falta. Pero no. Qué pena, hombre. Qué pena. Qué pena. Qué pena. ¿Qué tal, Patricia, Televisión de Galicia? Hola. Falando do tema de Jeremay, que cuando está en el campo, xa o dices ti mismo moitas veces que siempre pasan cosas. ¿Es difícil gestionar os minutos de un xocador como Jeremay? No sé qué fondo físico puede tener, pero bueno, quería saber si se resulta complicado gestionar los minutos. Bueno, él vino de jugar con la selección y se ha juntado encima que nada más volver. Nosotros hemos encontrado la semana de tres partidos y, bueno, son chicos que están creciendo. Es verdad que ya son capaces de hacer unos 90 minutos, pero hacen, bueno, grandes esfuerzos, alta intensidad y, bueno, el mismo, los últimos días he estado un poquito más cansado. Bueno, ya te digo que son decisiones que tiene que tomar el entrenador y lo que no quería era quedarme en el minuto 55 sin Mella y sin Jeremay en el campo. Era mi intención. Yo lo veo lógico. Yo hasta ahí lo veo lógico. Se juntaron tres partidos en ocho días. Es un jugador fundamental. Viene de jugar un partido a mayores con la selección española. Lo quiso cuidar un poco. Yo hasta ahí lo puedo entender. No lo entendería si tenemos una semana en cada partido. Entonces, ahí no lo entendería. Pero, en fin, yo lo entiendo. Son tres partidos en ocho días. Un partido entre medias con la selección española. Y, en fin, se le juntaron muchos partidos. Yo ahí lo entiendo. Sobre ese particular entiendo a Emanuel. Hola, Míster. Adrián Mené, de Radio Marca, en directo. Hemos visto calentando intensamente a Pablo Martínez en el descanso. No sé si estaba previsto que entrase a la segunda parte. Si condicionó esa amarilla, que vio estando calentando. Si era porque Barcia había ese riesgo de la segunda amarilla después de aquella jugada en la primera parte. Bueno, pues, para que pudiese... Sí, lo he valorado. Lo hemos estado valorando en el descanso. Barcia con tarjeta siempre es un riesgo. Y, al final, he tomado la decisión de... Bueno, creo que los centrales tienen que aprender a jugar con tarjeta. Y también es parte del aprendizaje de Dani. Y la verdad es que ha estado fabuloso. Creo que ha jugado con tarjeta tantos minutos. Que es, bueno, algo que los centrales tienen que aprender a hacer. Porque si no, cada vez que un central saca tarjeta lo tienes que cambiar en el descanso. Pues, evidentemente, tienes un problema, ¿no? Como entrenador y como jugador. Bueno, hemos estado valorándolo. Porque es verdad que en la última jugada de la primera parte Arana le ha buscado. Arana es un jugador listo para eso. Y yo creo que ha ido a buscar. Y, al final, bueno, he tomado la decisión de dejar a Dani en el campo y darle esa oportunidad de aprender. Y la verdad es que creo que ha dado una lección porque ha hecho una segunda parte buenísima. Ves, yo ahí, lo que es, también le doy la razón. Las cosas son como son. El Barcia ya sabemos que es buen central. Y todo lo que nosotros queramos. Pero a veces también se le va la pinza. Se le va la pinza. Y tiene detalles también que, en fin, de jugador joven, lógico. Que aún no tiene la experiencia necesaria ni tal. Y el otro es listo. Este se pica. Este suele cometer faltas muy seguido. Y, pum, tarjetita roja, primera amarilla. Y vamos a seguir al que tiene la tarjeta amarilla. Es que es de listos, claro. Es el otro fútbol. Lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. El otro fútbol. Hay que utilizar todas las armas habidas y por haber para tener ventaja. Y es normal. Yo ahí le doy la razón a ella. Las cosas son como son. Vio que iba a caer en la trampa porque el otro lo buscaba. Y fuera. Claro. Mister, son varias jornadas en las que el equipo no es capaz de materializar esas ocasiones. No llegan los resultados. Y ahora, bueno, pues se ve la clasificación antepenúltimo a dos de la salvación. ¿Te preocupa quién...? A dos de la salvación hasta el día de hoy. Porque hoy tiene que jugar el Racing de Ferrol. Que como gana el Racing de... Ojo, se pone a más de un partido. Cuidado. Se pone a cuatro puntos. Esperemos que los amigos del Tenerife nos echen una manita al Depor. Aníbal. Aníbal. Echarnos una manita, por favor. Os necesitamos. Un saludo, Aníbal. De Redondo no es una forma. Y a Migui también. Eso, Mario, el tema anímico empieza a empezar. No, no. No creo que somos muy fuertes. Lo hemos demostrado hoy. Y bueno, sabemos cuál es el camino. Hemos pasado por muchas. Todos los que estamos aquí. Hace bien poquito que las hemos pasado. Esta es una categoría que te exige ser muy fino. Y es verdad que no estamos siendo finos. Pero creo que, bueno, hace una semana me dabais aquí datos de tiros y de porcentajes de estadísticas. Creo que todos los datos hablan de que el equipo funciona bien. Es verdad que no estamos sacando los resultados. Pero estoy convencido de que van a llegar. Y además, también creo que en estas situaciones se ve a todo el mundo. A los de dentro y a los de fuera. Y es interesante que podamos saber con qué podemos contar en los momentos difíciles. Yo creo que en esta pregunta, claro, se la formulan a él, lógico, ¿no? Pero no es para él. No, porque no. Son para los jugadores. Para los que están teniendo las ocasiones y no las están metiendo. Por esto. ¿Usted por qué cree al jugador? ¿Usted por qué? ¿Qué le está pasando a usted? Que usted tuvo tantas ocasiones en tantos partidos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Está usted bien? En fin. La bota no se ajusta al pie. Hay que ensayar un poco más. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Pero le hacen preguntas. Le hacen preguntas. Que no son acordes. A la persona a quien realmente se la tienen que hacer. ¿Quién está fallando? ¿El entrenador o el delantero que tiene 10 ocasiones y no mete una? Pues quien está fallando es el jugador, no el entrenador. Yo soy de los que opina. Yo estoy... Yo echaría, más que al entrenador, echaría a los jugadores que no me están rindiendo. Y ir haciendo una criba, ¿vale? Hago una criba. El entrenador ya sabemos que tiene sus errores, evidentes, ¿no? Pero... Y eso que yo, y eso que yo, Alberto, en fin, porque me lo está demostrando desde la pretemporada, ¿no? Que hizo muchos inventos con Gaseosa. Pero también en algo no le estoy criticando mucho, muy duramente, porque también le entiendo a él. Yo también me pongo en el zapato de Idiáquez. Es decir, si yo estoy entrenando toda la semana un cierto tipo de partido y luego a los 10 minutos, a los 9, a los 5, a los 18, siempre estamos pecando o siempre estamos cometiendo errores tan tremendos en la defensa por el juego aéreo y no solucionamos esa papeleta, ya me desconcierta, me quita del plan que yo tenía, ¿no? Por eso yo me pongo la piel de él y lo puedo llegar a entender. Y por eso no estoy siendo tan crítico con él. Donde estoy siendo crítico es en los inventos con Gaseosa que hizo, jugadores en diferentes posiciones que no eran las naturales de ellos. Sí, también, que no sabe sacar rendimiento a jugadores específicos. Claro. Como el Falle Soriano, por ejemplo. Claro, un esquema, claro. Un esquema un día, otro día otro esquema. En fin, ayer puso al Escudero. En fin, ya se recuperó y ya lo puso. Lo mismo que está esperando por Patiño y por el Argentino Este, el Gauto. Pero, hombre, en fin, tiene cosas que son criticables, ¿no? Y, en fin, pero yo también me pongo la piel de este señor y no toda la culpa la tiene este señor. No toda la culpa la tiene este señor. Yo haría una criba. En vez de, y hablo, pero muy clarito, a los jugadores, os presento a tal entrenador. Este entrenador va a contar conmigo desde que yo soy presidente, va a estar siempre. Aquel jugador que no rinda, lo mismo que se echan a los jugadores, también puedo echar a los jugadores. Lo mismo que se puede echar a los entrenadores, también voy a echar a los jugadores. Si yo he hecho a un entrenador por bajo rendimiento, que fue lo que, en fin, lo echaron, Alberto, lo echaron por bajo rendimiento. Lo dice la carta de despedida. Pues, aquel jugador que no, en fin, que no me esté rindiendo, fuera, ¿no? Y poner verdaderamente al jugador que me rinda. ¿Qué tengo que tirar mano de la cantera? Tiro mano de la cantera. Vamos a continuar. La última y, Sergio. ¿Qué tal, Imanol? Sergio Pascual, Radio Nacional. Estamos a hablar seis días para el próximo partido. ¿Cómo se recupera equipo anímicamente? Caras largas, tristeza cuando se ve ahí, ando campo. No sé, y cale o plan, sobre todo a nivel anímico. O sea, que no deportivo parece que falta, o gol, simplemente. Bueno, recuperarnos y creo que no se vendrá bien el descanso del martes. Y estoy seguro que el miércoles este grupo de jugadores ya han demostrado lo que están hechos. El año pasado estábamos en la jornada 8 en descenso, en primera red. Esto es lo que no puede ser. Comparar la temporada esta con la otra. Esto es lo que no puede ser. Porque una categoría no tiene nada que ver con la otra. Y tu rol dentro de la primera federación no es la misma que tú tienes en segunda división. En primera federación eras el equipo en segunda división. Eres un equipo más de los 22 que conforman la categoría. Ahí está, es que eso es así. Ni más ni menos. Es que eso es así. Lo pienso yo, lo piensa Alberto, lo piensas tú que nos estás escuchando a través de... Y comparar la temporada anterior con esta y pensar que se puede hacer lo mismo es un error muy grave. Porque la primera federación y la segunda división no tienen nada que ver. Y el rol que tú eres de la categoría no es el mismo. Por ejemplo, un alentero no te tiene mucho más respeto que el Racing de Santander. El Racing de Santander, el Zagaroza, no te tiene nada de respeto. Y te va a ser el Moldel, el alentero o el Teruel o lo que sea. O el Sabadell, que tiene más respeto y todo es distinto, ¿sabes? Es la diferencia, claro, claro, es la diferencia, es la diferencia. Es la distancia que tenemos con el líder de segunda división. Poquita, poquita, poquita por no decir más que, bueno, un error aquí, un error allí. Estamos cerca de todo eso y creo que eso es mérito del... Pero ves, un error aquí, un error allí. También tira, también, lógico, es que es normal. Un error aquí, un error allí. Los dos goles, se refirió, ¿no? Y, en fin, se refirió la distancia en que entre el Racing y nosotros, por la pregunta de que ellos van arriba y nosotros en descenso, contestó en cómo se jugó la segunda parte. Quiero pensar, porque la primera no tiene salvación. En la primera parte, dos goles, te presionan arriba, no cheiras el balón. Ni lo hueles, ni sabes en dónde estás. Si estás jugando en Ría Toro o en el Sardinero, no lo sabes. Pero en la segunda parte, sí. En la segunda parte, en fin, porque no quedó otro remedio que ir a por el Racing. No quedó otro remedio, ¿no? Yo creo que con 0-0 el Racing le iba a jugar igualito, igualito que en la primera parte. Te presionó arriba y vente tú a ver si vienes con el balón. El deportivo sufre mucho cuando le presionan arriba. Por eso, Alberto, cuando hace los análisis, que por cierto los hace estupendamente, y acierta, ¿no? Porque, en fin, porque es que es verdad. Ahí tenéis los análisis que hace Alberto. Y además de cómo juega el rival, de cómo le podemos ganar, de a qué jugadores tenemos que tener especialmente cuidado. Y, en fin, ayer estuvimos con un vencedor. En fin, yo veía... El vencedor se comía a todos, con el vencedor. Y el Arana os hizo mucho peligro. Y el Michelin tuvo una versión muy clara. Pero lo más importante que puse el Racing de Santander, ¿cómo se le gana? Concentración. Porque el Racing de Santander está acostumbrado a jugar con el marcador a favor. Concentración, lo dijo Alberto, es verdad. Es verdad, tenéis ahí el vídeo. Y no dejar espacio entre en línea. O sea, que en el segundo gol es lo que pasó. No puedes dejar a un gol de Racing de Santander. Es decir, solo como golón, espacio. Para que hagas lo que quieras en tu propio campo. Porque ellos son muy letales si te dejas tanto espacio. Sí, sí, es verdad. De los jugadores, y estoy convencido que los resultados van a llegar. Porque tenemos calidad y los jugadores quieren. Bueno, va a llegar. Esto del fútbol es muy caprichoso y muy jodido. Pero la dificultad es estar de pie cuando vienen maldadas. Y desde luego ahí dentro vamos a estar de pie. Venga, la última, Félix. Sí, porque hablabas antes, ¿no? Con respecto a la experiencia del año pasado. Es un momento también para saber con quién podemos contar y con quién no. El año pasado la situación se sacó adelante. No sé si crees que eso te refuerza esta temporada. He sido capaz de hacerlo el año pasado. Voy a ser capaz de hacerlo esta. Es que es increíble, tío. No aprenden, no aprenden, no aprenden. Hay que cambiar el sí. Es que no vale una categoría con nosotras, que no se puede comparar. Porque no tiene nada que ver. Ni los rivales, ni la competición, ni nada. Por lo tanto, hay que dejar de comparar. Hay que sentarse en el presente y olvidar el pasado. Porque no tiene nada que ver. La cosa que la pasada temporada estuvieras en segundo division y sales del 21 al 8. Entonces sí lo puedes entender. Pero no puedes comparar una categoría con nosotras. No, por Dios. Es que no tiene nada que ver. Es que eso es así. Es que tiene razón, Alberto. Es que tenemos tendencia a comparar una liga con la otra y tenemos tendencia... Sí, sí, ese comentario está demostrando que subestima es la segunda división. Es que... Es una categoría exigente que todos los rivales te mueren. Incluso el Cartagena. El Cartagena no es el Teruel o el Maja la Onda del año pasado. El Cartagena le va a salir a molerte porque tienen calidad y buenos jugadores. Y si no estás fino y no les contrarrestas, te van a comer. Sabes qué pasa, Alberto, que hay muchos que creen que nosotros ganamos con el escudo y nos ven el escudo, nos ven la camiseta y ya creen que tenemos que ganar por obligación y tienen tendencia a subestimar tanto a los rivales como a la categoría. Y esto es lo que pasa más o menos con el Toledo en tercera federación. Y esto es lo que pasa, claro. Esto es lo que pasa. Me refiero con respecto a la directiva, a la gente que tiene que tomar decisiones y si has podido hablar con ellos para que te oye tranquilo que esto también pasó el año pasado y lo sacamos adelante. No, no, no. Hemos, hemos. El año pasado no hice yo nada, hicimos. Esto es cuestión de equipo, esto es cuestión de grupo, esto es cuestión de todos y, bueno, aunque ya sé que esto funciona de personalizar en la figura del entrenador, pues el año pasado lo que pasó fue cosa de todos y este año lo que está pasando y lo que va a pasar va a ser cosa de todos también. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí la rueda de prensa del ex entrenador del Deportivo. Pero ahora vamos, seguimos, porque quiero que escuchéis con nosotros a José Alberto, José Alberto, del entrenador del Racing, porque además, en fin, Alberto me lo propuso para que podamos comprar las mentalidades, las mentalidades de uno y de otro. Mentalidades, quiero decir, en el Deportivas, no otra cosa. En el mundo del fútbol, lógicamente. En el mundo del fútbol, ¿no? Lo que es la capacidad de autocrítica. Sí. Aún ganando y aún haciendo un partido, en fin, ¿eh? Y sobre todo la dinámica que lleva, que el Racing desde la jornada en dos solo lleva a una derrota. Para que veáis. Así que vamos a escuchar ahora a este, a José Alberto López. Que no pellicer, José Alberto López, lo dejo bien matizado, ¿eh? Uno de mis entrenadores favoritos de la categoría. Y el otro también es calvo, así que yo sigo a calvo. El titular del vídeo, Alberto, el titular de este vídeo, Alberto, dos signos de tal, yo sigo a calvo. El partido, creo que 25 minutos buenos nos hacen llevarnos el partido. Quizás por la inercia de la que venimos, de victorias, pero no estoy nada contento con el partido. Ahí está. Aquí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Esto no se lo he visto a ninguno del deportivo, nunca. Esta es la diferencia. Ganaron 0-2. Hicieron una estupenda primera parte. La segunda parte no fue tan buena porque al deportivo no le quedó otras narices que salir a intentar empatar. Pero podía estar eufórico, podía estar, en fin, somos los mejores del mundo. Hemos sufrido mucho, pero hemos conseguido los tres puntos. Es lo que va la película, ¿sabes? Esto es tremendo, ¿no? Y esta es la diferencia entre... En fin. Creo que hemos, a partir de ese minuto 25 hasta el gol de Jeremiah, hemos sufrido muchísimo. Hemos, no hemos estado bien ajustados. Hemos permitido que ellos nos lanzasen al espacio de manera bastante cómoda. Y no me ha gustado, no me ha gustado el partido. Pero es una maravilla venir a un estadio como Reazor. Ver cómo aprieta todo el estadio para empujar a su equipo a la victoria. Y bueno, creo que ha sido un partido terriblemente difícil para nosotros. Me muestra capacidad autogénica y que no resulta lista. Que no solo se quiera... Bueno, José Alberto, en directo para Arco FM. Felicidades por el triunfo. Gracias. Mister, ¿qué es lo que ha fallado hoy en el equipo? Era una cuestión de fuerzas, de energía, porque rotaste bastante en el partido entre semanas. Ha sido una cuestión de concentración, de tirar la línea, porque hemos visto muchos balones a la caída. Y que el Deport conseguía llegar y finalizar jugada. Imagino que tienes que volver a verlo para dar con ello del todo. Pero, ¿cuáles son tus sensaciones sobre lo que le ha fallado hoy al equipo? Que por otra parte ha tenido la eficacia y la pegada que de vez en cuando sueles echar en falta. Bueno, creo que en número de ocasiones creadas más o menos estamos a la par con el Deport. Los dos largueros, hay alguna ocasión que han tenido ellos también bastante claras. Y nosotros también las hemos tenido. También las hemos tenido. Pero no me voy contento con el trabajo defensivo de los jugadores ofensivos. Creo que nos tienen que dar muchísimo más. Sabemos que en esta categoría es muy complicada y muy igualada. Y que cuesta ganar, como hemos visto hoy. Y tenemos que dar mucho más a este nivel. Aunque todo el mundo ahora lo veamos todo muy bien, muy bonito y demás. A este nivel que hemos estado a partir del segundo gol nuestro no nos da para ganar. Esa es la realidad. Y tenemos que ponernos las pilas. Porque falta un mundo de competición y absolutamente no hemos hecho absolutamente nada. Tremendo, yo no lo veo tampoco... Con una euforia tremenda, ¿no? Lo veo serio, lo veo... En fin, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sergio Pascual, Radio Nacional. No sé si le ha sorprendido la suplencia de Jeremay en el Deportivo. Hombre, yo no estoy para valorar cosas del Deport. Al final tiene un entrenador que toma decisiones. Lo que sí te puedo decir es que Jeremay evidentemente es un espectacular jugador, ¿no? Un jugador desequilibrante, un jugador de mucho nivel. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran Gremirán, directo en Carrosel Deportivo Coruña. Futbolísticamente, ¿dónde crees que ha estado la clave para esos 25 minutos donde habéis desarbolado totalmente al Deport? Bueno, ser nosotros. Ser nosotros. Pero lo que no he entendido es por qué hemos dejado de serlo. Eso es lo que me ha enfadado. Y quiero ver el partido tranquilo para hacer un análisis bueno. Pero ser nosotros. Al final, si tenemos personalidad para jugar, si estamos en buenas situaciones de apretar, si salimos y estamos enchufados, somos un equipo muy difícil, muy difícil de debatir. Pero cuando dejamos de hacerlo, somos un equipo fácil de contrarrestar. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, como dije antes. Hombre, también tienes que tener en cuenta que, en fin, el Deportivo también juega. Y también, en fin, quiero decir que también sintió la necesidad de atacarte como fuera, ¿no? Para, iban 0-2 en el marcador y tampoco te iban a permitir a ti que jugaras a placer. Eso también es cierto. Que jugaste, en fin, que jugaste con él en la primera parte estupenda. Y que planteaste un partido muy, 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 en fin, encimando al Deportivo, muy presionando arriba mucho. Y aprovechando las dos ocasiones que tuviste, efectivamente que te salió bien. Pero, en fin, también el otro equipo juega, ¿no? Y siente la necesidad de que, en fin, de que te tiene que también atacar e intentar empatar el partido. Y, en fin, que no todo es alegría y color, ¿no? Sí, José Alberto, una doble. Por un lado, independientemente de que hoy el equipo haya estado mejor o peor, son seis partidos a domicilio. Son seis victorias. Esto es un registro que está al alcance de muy pocos equipos históricamente en la categoría, incluso. ¿Dónde está la clave para el crecimiento indiscutible que ha tenido el Racing a domicilio? Que ya ha superado las victorias que logró fuera de casa el año pasado. Y, por otra parte, una segunda pregunta. ¿Queríais dedicarle la victoria a Íñigo? Por lo menos lo habéis podido hacer. Ha habido dedicatoria especial en el gol. Cuéntanos cómo está Íñigo y cómo está el vestuario. Bueno, pues creo que, Íñigo, imagínate cómo va a estar, ¿no? Pues me imagino que ahora está feliz y contento y, a la vez, también emocionado, ¿no? Creo que ha sido un palo muy duro para él y para todos. Y, bueno, pues los primeros días ha sido digerirlo y ahora ya, pues, con ganas de que llegue el momento de la intervención y empezar a restar días. En nada lo tendremos de vuelta. Por suerte está en buenas manos. Sí, te preguntaba también por la mejoría a Domicilio. Ah, sí, perdona. Porque son números al alcance de muy pocos equipos, 6 de 6. ¿Por dónde pueden ir las claves para ese crecimiento fuera de casa? En saber sufrir, saber sufrir. Creo que hoy, si me tuviera que decir un titular, para mí es victoria de resistencia. De trabajo del equipo, de saber sufrir, de competir. Pero con eso, ya digo, no nos llega. Nosotros tenemos que ser un equipo como hemos visto en los primeros 25 minutos. Porque, independientemente de que llevemos 6 partidos jugados y 6 partidos ganados fuera de casa, no conozco a nadie que le dé ningún premio por ello. Nosotros lo que queremos seguir es seguir ganando y seguir mejorando y ganar los máximos partidos posibles. Y para eso tenemos que dar nuestro mejor nivel. Para ti, Alberto, la clave del partido, según tú y según él, para ti fue sufrir. Saber sufrir. ¿Para ti esa fue la clave? Sí, porque el Racing, sobre todo en muchos momentos, es una parte que se vio muy sometido por el depo. Yo quería ver al Racing de Santander también con los dos golitos de los largueros. El de Lucas y el de Villares. Cuidado, eh. Cuidado que igual el resultado sería otro bien diferente. Lo que pasa es que, claro, la pelotita no podemos vivir de lo que pudo haber pasado y no pasó. No podemos vivir de eso, ¿no? Sí, míster, ahora toca partido Copero el martes en Lanzarote. Os marcháis ahora a Santiago para ir directos desde allí. Cuéntanos un poquito qué idea tienes a nivel de futbolistas, porque entendemos que vendrá alguno del filial, que alguno de los indiscutibles del primer equipo retornará directamente a Santander. No sé qué idea tienes en este sentido. Sí, vamos a viajar 18 jugadores y evidentemente ya han estado aquí viendo el partido algunos jugadores del filial y nosotros, pues, seis, siete jugadores nuestros se irán para Santander junto con parte del staff para que entrenen allí estos días y, bueno, se recuperen del esfuerzo de hoy. ¿A quién entrenó? ¿De dónde viene este entrenador, Alberto? Este, Keo, es de la cantera del Sporting de Gijón, Keo. ¿Y a quién entrenó, aparte del Santander? ¿Lo sabes? Al Sporting de Gijón y al Málaga, Keo. Correcto, correcto. Sí, sí, lleva en el Regacios de Santander, lleva ya casi dos años. Esta temporada, la anterior competa y la anterior que cogió al equipo en diciembre, Keo. Este tío estuvo en la temporada 21-22 en el Málaga, 20-21 en el Minandés y 18-19 en el Sporting de Gijón. Fíjate. Por lo tanto, y el chico de Oviedo, ¿eh? Nació en Oviedo, pero entiendas al máximo rival del lugar donde naciste. Sí, sí, qué curioso, qué curioso. Vale, gracias. Ah, bueno, mira, ya terminó aquí la rueda de prensa. Que ya terminó y entrábamos en la... Del señor Imanol. De Imanol. Bueno, pues me vino bien porque eran 17 minutos y me... En fin, era un disparate. Alberto, en fin, ¿cómo ves al Deportivo en los próximos días, en los próximos partidos? ¿Cómo lo ves? Todo depende del entrenador que contratéis. Obviamente, contra Cartagena, creo que tenéis mejor equipo para ganarle. Y que, a ver, una final en noviembre. No se puede llamar una final en noviembre, pero sí es un partido muy importante. Porque puede ser un golpe anímico, psicológico, moral. Suena como entrenador, suena Paco Gémez, Sergio y Pacheta. ¿Por quién apostarías tú, Alberto? A ver, Pacheta es el que más experiencia tiene en la categoría y acumula en segunda división dos ascensos. A mí me... Y Pacheta González es leyenda en el Deportivo. Sí. Pero la... 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 La dificultad que veo es que ese tío... También está esperando al Cádiz. El Cádiz, también si pierde un partido más, a lo mejor se lo carga al Paco López. Y él quiere entrenar también en el Cádiz. Así que, no sé yo, ¿sabes? Sí, sí. Y a ver si soy capaz de poneros una cosita que os dije antes, antes de que se me pase. Uy. Antes de que se me pase. Y... Vamos a ver... Os quería mostrar una cosilla. O sea, aquí, antes de que se me pase. A ver... Creo que no va a poder ser. Espera. Vamos a ver... A ver, un momentito. Sí, sí que va a poder ser. Sí que va a poder ser. Aquí tenéis... Aquí tenéis a Imanol con la bolsa de la basura. Me parece... Si esto es cierto, si esto es cierto, que le dieron la bolsa de basura para que recogiera sus pertenencias, que no lo voy a poner en duda, ¿no? Porque hay que filtrar todo antes, ¿no? Hay que ponerlo todo, hay que ponerlo en duda. Pero la imagen es tremenda, ¿no? El tipo con sus pertenencias dentro de una bolsa de basura, dirigiéndose a un vehículo y tal, ¿no? Yo creo que, en fin, un poquito más de cordura, un poquito más de señorío por parte del deportivo, que tenemos que estar a la altura de los clubes grandes, en fin, y tenemos que tener ese señorío, ¿no? Bueno, también hay que agarrar, a pesar de que esta temporada haya ido mal todo eso, pero Imanol diría que estaré vuelto a segunda división, que eso hay que valorárselo. Y no creo, y no creo que las mejores formas, las mejores formas para despedir a un ser humano, a una persona que, como bien dice Alberto, contribuyó a que el deportivo esté en la categoría que estamos ahora, en la Liga Hypermotion, pues no creo que sean las mejores formas de darle una bolsa de basura para que meta sus pertenencias y abandone el club, ¿no? Yo creo que una mochilita o una bolsa de deportes, en fin, aquí tiene usted una bolsa de deportes, en fin, para que meta sus pertenencias y no en una bolsa de basura. Es una, para mí es una, si es cierto, que le dieron, pero en fin, a las pruebas me puedo remitir. Si es cierto que se la dieron y no le proporcionaron una bolsa, repito, me parece una auténtica, un despropósito, una vergüenza que un equipo como el deportivo, un club, una institución como el deportivo, no le regale, no le proporcione a una persona, en fin, una bolsa de deportes en condiciones para que pueda meter sus pertenencias, su ropa de trabajo, lo que sea, pues me parece una auténtica tomadura de pelo y una vergüenza, ¿no? Esta es la imagen que vamos dando por el mundo adelante. Estas imágenes hay que tener mucho cuidado con ellas, porque es la imagen que estamos transmitiendo a España, Europa y el mundo, ¿no? Y habrá gente que diga, uff, si trataron así a este entrenador que subió al deportivo de la primera refa a la segunda división, ¿qué no me van a, cómo me van a tratar a mí si no hice nada, ¿no? Y muchos se echarán para atrás, ¿no? Porque la imagen es muy importante. Somos un club señorial, tenemos que serlo y mantener el estatus que tenemos, ¿no? Como un club señor, un club, repito, señorial, y darle a un entrenador una bolsa de deportes en condiciones y no, repito, una bolsa de basura. Bueno, queridos, primero, querido Alberto, gracias por estar aquí, nos tiramos una hora, creo que tiempo suficiente. Ha merecido mucho la pena oír al señor José Alberto, ha merecido mucho la pena. Sí, sí, dijo cosas interesantes y, en fin, que no se le subieron los humos a la cabeza, ¿no? Y, en fin, y tuvo autocrítica. Y Manol también la tuvo, reconociendo sus errores y tal y cual. Creo que esta horita mereció la pena, porque, en fin, ya sabemos a ver a quién traen ahora de entrenador. Esperemos que el entrenador que venga tenga mucha suerte, que será la suerte de todos los deportivistas y de todos los amantes del fútbol. Y a ver si contratan a alguien, a Alberto, ya de una santísima vez, porque, Alberto, repito, está acertando en todos los análisis. Lo podéis seguir en su canal, Alberto, de emociones de bronce y de plata, que te tengo que felicitar porque creo que ya alcanzaste los 200 suscriptores, ¿no es así? Sí, sí, fue ayer y ahora espero que Aníbal también lo consiga los 300 antes de Harwood. Esperemos que Aníbal también lo consiga. Así que hay que suscribirse al canal de Aníbal, porque quiero que llegue a los 300 antes de Harwood. No sé si tengo por aquí el... a ver, agregar... Sí, déjame, a ver si lo tengo por aquí. Me faltan dos, solo le quedan dos para los 300. ¿A quién? ¿A Aníbal? Sí, y esta noche hará su edad, hará directo después del fútbol Tenerife. Pues es verdad, él siempre hace directo de sus partidos. Ahí tenéis a Aníbal, en fin, el canal de Aníbal. Redondo no es una forma, ¿eh? Y Alberto, pues aquí ya lo tenéis también, Alberto. Emociones de bronce y de plata. Y también a Aníbal y Migui, que son de Tenerife, que me regalaron esa camiseta que está ahí. La tengo ahí, en fin. Y Redondo no es una forma, así que os podéis suscribir tanto a Redondo no es una forma, como a Alberto, que hace unos análisis tremendos. Así que nada. Y el 0200 es llegar a los 300 antes de las uvas. Antes de las uvas. Así que ahí es nada. Yo creo que sí, yo creo que sí lo lográis, ¿eh? Además, os lo merecéis. Y nada, desearle a Imanol Idiáquez todo lo que hizo aquí en el Deportivo. Nos dio una alegría tremenda cuando alcanzamos la segunda división, a través también de su buen trabajo, su buen quehacer. Pero, en fin, el fútbol y los jugadores tienen... No el fútbol, los jugadores son quienes quitan y ponen a entrenadores, cosa que me parece muy mal. Yo, repito, echaría a algunos jugadores y me quedaría con el entrenador, pero indudablemente, ¿no? O cambiaría el formato, o cambiaría el formato en la liga, ¿no? Todo aquel entrenador que fiche por un club, toda la temporada igual que los jugadores. No hay más, ni más, ni menos. Es lo que hay, punto. Porque es que es muy fácil jugar con el trabajo de los demás, ¿no? En fin, los jugadores es quien echa a los entrenadores. El entrenador nunca quiere echar al jugador, ¿no? Porque, como digo yo, el entrenador solamente juega en un equipo, que es en el DEL. En el DEL. Y depende de 22, o de 11 futbolistas, ¿no? De 22 tíos que conforman un equipo. Pero los jugadores juegan entre ellos, ¿no? Y juegan con ellos. En el momento que algunos se sienten que no juegan lo suficiente, pues les puede entrar la vena egoísta. Ay, tú no, cuando me pongas a mí voy a cometer errores tremendos que van a hacer que te echen a ti, ¿no? Yo cambiaría inmediatamente el sistema este. El jugador, yo echaría al jugador que no rinde. Punto y pelota. No hay más. Bueno, queridos deportivistas, amigos del mundo del fútbol, lo dejamos aquí, Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y cuando acabe la primera vuelta, es decir, antes de Navidad, haremos un vídeo de posibles fitajes para el deporte. Vale, correctísimo. Correctísimo. Dicho queda por Alberto y así será. Me despido como siempre. Queridos deportivistas, gracias por tanto, perdón por tan poco, orden y talento, fuerza de por siempre. Y a ver si ya para la próxima jornada voy a decir aquello de estoy pletórico, porque eso nos dio suerte para alcanzar el ascenso el año pasado. Así que empezaré antes del Cartagena diciendo estoy pletórico, despidiéndome de los vídeos. Ser felices, ser felices y constantes. Y tened mucha disciplina. Así alcanzaréis el éxito. Gracias por ver el video.